Lo que llama la atención y la primera pregunta de todos es, bueno, aumentó el primero de agosto y ahora vuelve a aumentar a los pocos días. Bueno, el primero de agosto aumentó lo que venía aumentando, ese 4, 4,5%, que era acuerdo entre gobierno y petroleras. El aumento del día de hoy es un 12,5% respecto a lo que estaba la semana pasada, antes de las elecciones. Ayer hubo algún movimiento de alguna de las petroleras porque aumentó el canal mayorista, retiraron algunos descuentos. Entonces hubo un poco de confusión en el día de ayer. Lo que tenemos en el día de hoy es un acuerdo entre petroleras y gobierno que se les permitió aumentar un 12,5% desde la cero hora de hoy sobre el precio que estaba vigente la semana pasada. Esto es un producto ni más ni menos que la devaluación que tuvimos del dólar oficial del día lunes, ese 22,5%, con lo cual el barril de crudo está en cotización dólar y se pasa a peso por el dólar oficial. Así que la producción interna, lo que se produce acá en Argentina, tanto de barril que se importa o de que se toma de vaca muerta, se mide con ese dólar y sufrió ese 22% de aumento. Ahora a las petroleras dejaron aumentar un 12,5%, no tenemos noticias, no somos convocados a las estaciones de servicio a ver qué acuerdo hubo, si ese otro 10% será un sendero de aumento. Acá se mezcla un poco la política con lo técnico, así que lo único que sabemos hasta ahora es este 12% que se ha habilitado, que ya muchas petroleras lo aplicaron desde el día de hoy, no todas, pero bueno, también sabemos, y lo hablamos muchas veces, la matriz energética es muy delgada en Argentina, todas las destilerías están trabajando arriba del 90% de producción y con eso no nos alcanza, tenemos que importar, así que todas las petroleras, si no es hoy, mañana van a estar con los nuevos precios porque nadie puede absorber si tiene una corrida de demanda hacia sus surtidores porque no tiene manera de abastecer, así que en breve estarán todas las petroleras con este 12,5% de aumento. ¿Cómo quedaron los precios ahora? Ahora, bueno, la nafta super pasó en Santa Fe, porque eso también hay que ver, por zona. Por zona casi todas las petroleras están muy cercanas, hoy la nafta super pasó a los 300 pesos, y bueno, el gasoil, cosa rara en Argentina, ya se viene dando hace unos meses que, porque tiene un gran componente o gran cantidad de gasoil desimportado, ha superado lo que es la nafta. Hoy cuesta más el gasoil premium que la nafta super, cosa que en Argentina no se daba, sí se daba en otros países del mundo, pero bueno, el gasoil premium ya está arriba de los 400 pesos en Argentina. No cabe duda que hay algún acuerdo para dejar este 12%, y que estamos en un rezago de un 10%, que la verdad que no sabemos si va a ir a surtidor, si irá después de las elecciones generales, si mientras tanto hay una compensación a las petroleras de otra vía que nosotros no conocemos, pero bueno, lo que tenemos hasta ahora es esta aprobación del 12% y latente un 10% de desfasaje. ¿Cuándo y cómo se va a dar? La verdad que no conocemos, pero creo que va a primar un poco la política sobre lo que debería ser. Los ajustes se venían desarrollando los 15 de cada mes, pero en julio el aumento fue el fin de Semana Patrio y este mes remarcaron entre el 2 y el 3 de agosto. Hay que cargar, tengo que andar en el auto, o sea, hay que cargar. ¿El auto para trabajar? Sí, sí, todos los días. Así que, ¿qué voy a hacer? Ayer dije, voy a ir a cargar y anoche me encontré con la sorpresa que había comentado. ¿Seguís llenando el tanque? No, no, cargo por importe. O sea, antes cargaba 4.000 por semana, ahora cargo 5 o 6, no sé, voy a ver cuánto sale. ¿Pensaste en algún momento manejarte de otra forma para ahorrar? No, no, el auto te da independencia, o sea, es imposible manejarse de otra forma. Acá en Argentina aumenta todo últimamente, así que la costumbre está. Vamos a ver qué pasa ahora con las elecciones, esperemos que cayó un cambio, honestamente. ¿Y era de esperarse esto después de las elecciones? Era súper sabido, no voy a hablar mal de ningún gobierno ya, pero ya todo el mundo sabía. Gane quien gane, el dólar se iba a ir para arriba, iban a haber aumentos, así que nada más que decir. ¿Qué método utilizás para pagar? ¿Cuál crees más conveniente? Seguir trabajando, adaptarse a eso, por suerte uno, no es por suerte, pero al ser monotributista o responsable inscripto, al haber aumento, uno aumenta lamentablemente la mano de obra, simplemente tenés que manejarte así. Es una lástima para aquella gente que está trabajando para servicios privados, que tienen que vivir luchando para aumentar su sueldo, obviamente. ¿Cuántas veces por semana llenas el tanque, si es que lo llenas? Y una vez cada dos semanas se llena el tanque, estamos todo el día en la calle, así que... ¿Y sigue existiendo eso de llenar el tanque? Sí, 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 es que lamentablemente no queda otra, porque si no, si yo no lo llenaría una vez por semana. Nos enteramos y estábamos por salir a cargar y estaban llenas las estaciones de servicio, y bueno, ahora esperando nomás, y estamos volviendo a Corrientes y nos enteramos anoche, así que mal, mal. ¿Utilizás el auto para viajar? ¿Lo utilizás mucho? Las utilizamos, sí. Vamos a Córdoba, de Corrientes a Córdoba una vez al mes, y esto nos perjudica bastante. ¿Es decir que seguís llenando el tanque? Sí, 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 por cuestiones de trabajo. Nosotros ya vivimos en el 2001, así que estamos como en el 2001. No revienta porque hay contención con los planes, pero si no, esto se vuela por los aires. ¿Seguís llenando el tanque? Sí, gracias a Dios, sí. Pero estamos muy mal, como en el 2001. Así, era la previa. Falta que reviente nomás. ¿Para qué usás tu camioneta? Para viajar y trabajar.